¡Hola, hola, 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 chicos! Pues hoy traemos otra cosita súper sencilla de hacer, y es la división de fracciones. Igual que en la multiplicación, nos va a dar lo mismo si son mismo denominador o diferente denominador. Me da totalmente igual. ¿Qué voy a hacer para dividir fracciones? Pues voy a multiplicar en cruz, fijaos. Lo que hago es numerador por denominador y lo coloco en el numerador. ¿Veis que hace como un zigzag para abajo y para arriba? Ahora, 2 por 5, 10, y lo pongo en el numerador. Y luego multiplico el denominador de la primera por el numerador de la segunda. 6 por 3, 18, y vuelvo a hacer el zigzag y lo pongo abajo. Fijaos, repito, ir siguiendo el ratoncito para que veáis qué es lo que hago, ¿vale? 2 por 5, 10. ¿Habéis visto el zigzag, la curva que hace la flechita del ratón? Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Multiplico en cruz y pongo también en cruz. Y exactamente igual con el denominador. Multiplico en cruz y coloco también en cruz. Por lo tanto, 2 sextos por 3 quintos. 2 por 5, 10, y lo pongo en el numerador. 6 por 3, 18, y lo pongo en el denominador. Y he vuelto a hacer una fracción irreducible. ¿Cómo? Pues en este caso he dividido 10 entre 2, que son 5, y 18 entre 2, que son 9. ¿Vale? Pues esto, otra cosita súper sencilla. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!